Hola que tal amigos de nuestro día Hoy vamos a hacer unas deliciosísimas enchiladas verdes Vamos a ver los ingredientes por favor bonito martes Aquí lo que vamos a hacer es asar el chile por todos lados Que quede bien negrito por todos lados Y de este lado tenemos el tomate y el ajito Así es como queremos nuestro chilito Ya lo vieron parejito De punta a cola, todo El tomate ya sabemos en cuanto cambia de color Se quita de ahí para que se deje de cocer Y ahora sí vamos a moler esto Y nuestro chilito Vamos a hacerlo sudar Y vamos a empezar con esto Medio gotecito de crema Y revolvemos Ahora sí ya que sudó Miren que fácil se le cae el latín Aquí ya llegó nuestro pequeño ayudante Vamos a ponerlo por acá A mí ya, ahora sí que ya está bien peladito Con mucho cuidado No se agarra sin cuchillo Pero así batalló Menos, me siento más confiado Vamos a procurar Esta es la semillas chiquillas Digo semillas y venas Abrimos Y limpiamos con cuidado Ya que tenemos nuestro aceite bien caliente Vamos a freír la sal Vamos a tener un movimiento constante Para que se dice parejito ¿Qué buscamos con esto? Reducir un poco la salsa Para que espese un poco más Y que agarre un tono más especial en el verde Ya tenemos nuestro queso La salsa ya la podemos apagar Esto es lo que estábamos buscando Ya se le está antojando a nuestro camarógrafo ¿Qué tal se ve mi amor? Se ve muy bien Déjenme les digo que esta es receta también de mi esposa Ah sí, es la que me pasa bastantes tips Ella es la chef de la casa Y la camarógrafa Tiene muy buen sabor Muy buen contenido de leche Este sí tiene leche Vean que ahorita está de modo de los casos Que resultaron que no tiene leche Bueno, el caso es que trabajan muy bien Hacen muy buena hebra Y pues es lo que nos gusta Que gratine bonito Pues aquí el ayudante Hace dos pedazos y se come tres ¿Está rico el que es mi amor? Sí Muy bien Estas sí no tienen que quedar tan doradas No se llama de gusto A mí no me gusta tan dorada Aunque la salsa ayuda mucho A que se aguade Y si queda muy doradita Nada más en cuanto gratine el queso Ya la sacamos Y chul Y no más Ya estuvieron Vamos a servir Miren que chulada Cuánta crema, Gerardo Cuánta salsa Esto sí Le das por gusto Ya como les dije A mí me gusta que se aguaden ¿Qué significa? Vamos a usar mucha salsita Lo mucho es que les ponen queso Nosotros ya se lo pusimos adentro Así que Vamos a probarlo A ver qué tal La parte más difícil del programa Perdóname amor Voy a agarrar un bocado grande Aprovechen Porque ahorita le estoy bajando Todas las recetas familiares Desde la abuela de mi mujer Hasta nuestros tiempos Así que aprovechen Ahorita que están en casita todavía Gracias por acompañarnos Cualquier duda que tengan Ya saben Escríbeme a mi whatsapp 449-227-6527 Y mis redes sociales Chef Germado en Jiménez Tanto en Facebook Como en Instagram Les mando un beso Hasta su casa Gracias por Seguirnos en otra transmisión Y Gracias amor Por grabarme Y por la receta Esas Las probé en casa De mi suegra Y le dije Oye Tú sabes hacer estas Sí Si las sabes hacer Le quedan más ricas Que las que yo hago Ay Dios mío Pues bueno Ya los dejo Que me la tengo que acabar Este Les diría que Les invito Pero no Ya les dije como se hacen Anímense a hacerlas en casa ¿Vale? Esto es Nuestro día Adiós